Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que como todos sabemos Shakira Ibiza, rap productor y DJ argentino se unieron en una inesperada y sorpresiva colaboración que cautivó y conquistó a millones de personas en el mundo, ambos artistas le dieron su toque único a este tema el cual fue nombrado como music station número 53, con tan solo unas horas desde que el videoclip salió a la luz de forma oficial en todas las plataformas digitales la colombiana y el argentino sumaron más de 60 millones de reproducciones en youtube desatando una ola de elogios y aplausos de los curiosos, no obstante este éxito también se trasladó a otros escenarios tal y como es el caso de spotify, de acuerdo con lo que quedó plasmado en la cuenta oficial de instagram de Shakira a través de sus historias de perfil la colombiana festejó y celebró el éxito absoluto que alcanzó su tema con Bizarrap, la artista pop compartió dos imágenes en las que dejó a la vista que este proyecto se convirtió en lo más escuchado a nivel global en spotify, liderando el listado del top 50 global, gracias al increíble Bizarrap y Cine Music y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado, escribió la artista en el pie de foto de un post, de igual manera la estrella mundial de la música no perdió la oportunidad y compartió un mensaje donde habría depositado algunas pullas por el amargo momento que vivió en su vida personal, laboral y familiar tiempo atrás la cantante e intérprete de ojos así fue clara en que este éxito iba para todas las mujeres que le dieron una enseñanza y la llevaron a tomar estos incómodos y lamentables momentos para salir adelante y disfrutarlos de forma distinta. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada, escribió al final del texto mostrándose emocionada por alcanzar este resultado.